Música Esto es Aquacool Video y en el vídeo de hoy os vamos a hablar de, vamos a hacer una pequeña revisión sobre la pantalla después de varios meses de uso en nuestro acuario marino. Esta pantalla, recordad que es una pantalla de tipo china, esta de 165 vatios, que hay varias marcas, esta por ejemplo es Roleadro, también están las Mars Aqua, tienen pequeñas diferencias de las que vamos a hablar ahora y bueno vamos a sacar conclusiones tras varios meses de utilización. Recordemos un poco las características de este tipo de pantalla, son 165 vatios, dos canales dimeables, unos blancos cálidos, azules, perdón, rojos y verdes y otro canal de los azules y los Royal Blue que son actinicos o un poco morados, de ese estilo. Y bueno, como podéis observar en las imágenes, la pantalla la verdad es que alumbra muy muy bien y está a la mitad de potencia, estos son pantallas que podríamos tener en acuario de hasta 200 vatios y podríamos mantener cualquier tipo de coral, por lo tanto las conclusiones son bastante buenas ya que gracias a esta pantalla económica podemos mantener cualquier o casi cualquier tipo de coral que encontremos en los comercios, los comunes, luego habrá corales mucho más difíciles y tal, pero bueno, en principio con esta pantalla podríamos mantener cualquier tipo de coral por un precio muy muy ajustado porque rondan los 100 euros. Por lo tanto, bueno, en calidades pues la verdad es que para hacer una pantalla de tipo china las calidades son bastante buenas, se ajusta muy bien al arnés que trae para colgarla, se puede configurar de muchas formas el hecho de colgarla, se pueden poner en barras, pues poner prácticamente como queramos. Después de más de dos meses o tres de uso, la verdad es que tampoco ha sufrido ningún daño, ningún desperfecto, ninguna ninguna caída de intensidad, o sea que en ese aspecto no se ha fundido nada, en ese aspecto un 10 porque la pantalla está como el primer día. También en poco tiempo, ¿no? Llevamos poco tiempo con ella, pero también tenemos referencia de otros compañeros que llevan años con estas pantallas y les está yendo también bastante bien. Cuanto a crecimiento de corales, pues la verdad es que está bastante bien, ningún coral se ha venido abajo, todo lo contrario, todos los colares están mucho mejor que con la pantalla anterior que teníamos, han crecido mucho, los zoantos están sacando pólipos, la caula estrella está perfecta, la milca la tenemos de lujo y vamos a ir empezando a meter corales más complicados y de más exigencias lumínicas porque de momento esta pantalla la tenemos, como es dimeable, la tenemos hacia hasta la mitad de potencia y la verdad es que va sobrada. Sobrada, la iluminación es bastante buena y el espectro de colores espectacular, ya que aunque es un detalle que quizás lo pondría en los contras, el hecho de que traiga rojo no estamos bastante acostumbrados a tenerlo en acuarios marinos, ya que ayudan a la aparición de algas, pero el hecho de tener rojo y verde, pues le saca los corales unos colores bastante buenos, ya que como hablamos en el vídeo de iluminación, también requiere de un poco de rojo para que el coral refleje sus tonos, sus tonalidades rojas, por lo tanto, bueno, yo no le pondría cuatro leds rojos como tiene, le hubiera puesto únicamente dos, como creo que tienen las más aquas, eso es un defecto que le veo yo a esta pantalla, un pequeño defecto, y que bueno, otro de los defectos que yo le veo, que es a tener en cuenta, y no es un defecto en sí de la pantalla, sino que cuando tú compras esta pantalla y la pones, como ilumina tan bien y se ve todo tan bonito, pues lo que queremos es ponerla a tope de iluminación, y eso es un error por parte nuestra, no es un defecto de la pantalla, ya que seguramente es bastante más potente de lo que tengamos, y seguramente nos vayan a aparecer algas, entonces mi recomendación siempre es ponerla pocas horas, y en una iluminación muy tenue, y ir aumentando conforme vayan pasando la semana, tanto la potencia de iluminación, tanto la intensidad como el tiempo, hasta llegar a lo que están acostumbrados también nuestros corales, si ya tenemos corales de mucho tiempo, bueno, pues podemos poner, regular solo la intensidad, pero en principio yo lo hice de las dos formas, no se vio resentido al principio ningún coral, ya que la iluminación es bastante más potente, poniéndola casi al mínimo, más que la que tenía, y la verdad es que tampoco he sufrido demasiado aparición de algas, si es verdad que al final, cuando cambies iluminación en marino, sí o sí te vas a llevar el chute de alga, ya sea menor o mayor, y por lo demás, perfecto, encantado, porque de momento hemos metido corales nuevos, y no hemos tenido ningún tipo de problema, todos están creciendo, y es una pantalla que para el precio que tiene, está espectacular, si ya queremos irnos a una, ya es que el siguiente nivel de pantalla, te tienes que ir a los 400-500 euros, y ya no tienen la potencia de estas, no la tienen, porque son de menos vatios, el espectro lumínico, si es verdad que es el mismo, pero es más regulable, ¿qué quiero decir con esto? Pues que tú puedes jugar más, aquí solo tienes dos canales, los azules y los blancos, y con eso es la única posibilidad que tiene de jugar, yo por ejemplo tengo conectado los canales azules, varias horas antes de que se enciendan los blancos, y varias horas después, un par de horas por delante y otra por detrás, para que haga un poco de amanecer, el hecho de que una pantalla de las caras traiga el tema del amanecer, traiga el tema de tormenta, pues al final todo esto va a beneficiar mucho a los corales, porque se parece más al medio natural, pero ya os digo que con este tipo de pantallas económicas, pues podemos tener perfectamente casi cualquier coral, por lo menos los que yo tengo, porque ninguno se ha visto resentido, no ha tenido ningún problema, y la pantalla va de lujo, no ha fallado en nada, una instalación muy sencillita, todo perfecto, la verdad es que estoy bastante encantado con este tipo de pantallas, y si tuviera un marino más grande, pues pondría dos pantallas de estas, no sé yo si me merece la pena gastarme mucho más, a menos que queramos toda la historia esta del amanecer, el atardecer y demás, pero en cuanto a espectro lumínico es más que suficiente para un acuario marino, ya hablamos del espectro lumínico, de cómo beneficia a los corales, la altura en los arrecifes y demás, en el vídeo sobre la iluminación, y esto simplemente es para deciros que después de varios meses de utilización de esta pantalla, nos ha venido espectacular, no tiene punto de comparación con la que teníamos, y ninguno de los corales se ha visto resentido por el tema de iluminación, ni por ningún otro, pero en principio este vídeo es solo para hablar de eso, así que espero que os guste el vídeo, espero que os sirva, si tenéis idea de montaros una pantalla de este tipo, y nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.